Hace unas semanas Universal Audio lanzó al mercado su nuevo plugin Verve Analog Machine Este plugin de coloración tonal emula distintos tipos de cinta y creo que puede ser bastante interesante para poder utilizarlos en nuestros proyectos de producción y también procesos de mezcla Amigos de YouTube, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Lucas de este lado de la pantalla y espero que vos, sí, vos que estás viendo este video del otro lado te encuentres más que bien Me animo a decir un estado de bienestar absoluto, supremo, mientras ves este video Este plugin que busca aportarnos un color tonal, aportarnos esa coloración basado en distintas simulaciones de cinta y también de equipos de estado sólido que tiene, digamos, dos cosas bastante interesantes Una que hay dos versiones, la Essential y la versión Full Y la segunda es que la versión Essential está disponible para descargarlo de forma gratuita y con licencia perpetua hasta el 30 de abril del 2024 Desconozco en qué momento estarás viendo este video, pero si lo estás viendo durante el mes de abril te invito a que puedas ir a la página de Universal Audio y poder descargarlo de forma gratuita y tener tu licencia de por vida para utilizarlo ¿Se convertirá el Verb Analog Machine en un plugin? Esos plugins indispensables en cualquier mezcla que en 9 de cada 10 mezclas lo encontrás Bueno, no sé, es bastante pronto para averiguarlo, ¿no? Hay todavía un poco nube de hype Estamos ahí con todas las estrategias de marketing, viste que no se están, taca, 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 taca Pero bueno, sabemos cómo es esto, ¿no? Cuando algún artista de calibre internacional pega una canción Cuando empezamos a conocer ese detrás de la sesión Qué ingeniero lo mezcló y qué utilizó Bueno, sabemos, che, mirá qué interesante esto Nos subimos muchos, obviamente, no hay por qué negarlo En esas distintas herramientas que se utilizan Algo muy importante La versión Essential tiene cuatro tipos de emulaciones de cinta Mientras que la versión Full tiene más Y no solamente de cinta, sino también de equipos de estado sólido Pero también algo lindo, digamos, si bien es limitado La cantidad de emulaciones de cinta que tenemos en la versión Essential También son bastantes variadas esas cuatro La primera emulación de cinta que tenemos en este plugin es la denominada Sweeting Universal Audio la denomina como la más cálida Y la que podemos estar sobresaturando con mayor libertad Donde podemos exigir el drive al máximo Y podemos obtener esa saturación agradable, cálida, dulce La segunda emulación es la Warm Una emulación de cinta un poco más antigua Digamos, con un poco más de camino recorrido Donde ya la coloración es un poco más agresiva Y donde tenemos que empezar a ser más cuidadosos En cuanto del drive queremos estar procesando la señal La tercera emulación denominada Thicken Lo que nos comenta Universal Audio es que se basó en cintas de los estudios de grabación De la década de 1950-1960 aproximadamente Y la cuarta, la más digamos marcada emulación de cinta que tiene la versión Essential del Verve Analog Machine Es la denominada Vintage Eyes Donde Universal Audio dice Esta es una cinta más vieja que tus abuelos Literalmente dice eso en su página web Lo están viendo en la pantalla, no les estoy mintiendo Pasemos a la pantalla y empecemos a probar cómo van sonando Estas emulaciones en un bajo, en una batería y en un piano Y vamos sacando las conclusiones Te voy dando mi parecer, si te parece Vamos a ir escuchando los audios con y sin proceso de este plugin Y vamos a ir sacando algunas conclusiones Ahora está desactivado Escuchemos el sonido del bajo Vamos a activar el Verve Analog Machine Y vamos a utilizar esta primera emulación de cinta La Sweetin Que es lo que dice Universal Audio Che, solo tranquilo, va perfecto De solo prenderlo Esto ya nos da un poquito más de brillo Y un poquito más de calidez Y como dice en su página web Esa calidez agradable Y la verdad que no ha mentido Universal Audio en eso Está bueno, ya de solo prenderlo Tenemos ahí ese pequeño brillito y nos ayuda Vamos a darle el drive, a ver qué pasa Está bastante interesante Lo negativo de la versión Essential es que no tenemos un output para compensar Entonces cuando empezamos a subir el drive Obviamente el nivel de la señal sube Y después tenemos que estar compensándolo Y no tenemos un output Pero bueno, es la versión Essential Queremos más Vayamos a la full Vamos con la segunda emulación de cinta En este caso la Warm Que acá dice Che, es un poquito más vieja Como te comentaba recién Vamos a ver Qué es lo que nos está otorgando Nos agrega saturación más en los medios Claro, si hace referencia a una cinta un poquito más vieja Es lógico que no tengamos esos agudos tan presentes Y sí, las bajas frecuencias distorsionan mucho más rápido Vamos con la tercera Con la Thicken Que dice Che, esto es cinta de los 50 o los 60 Vamos a ver qué tenemos Epa, ya de solo activarla Acá las bajas frecuencias de la zona del sub Volaron Pero al atenuarse en demasía la parte del sub Hemos tenido un realce en la parte del grave Y solamente comprenderlo Vieron que el drive está en cero Para un rock bastante rudo Ojo, esta puede andar bien Vamos a escuchar la cuarta La pinta ya es que dice Che, esto es más viejo que tus abuelos prácticamente Pero bueno, vamos a probar Vamos a escuchar Cambia Cambia totalmente Fíjense que acá lo dice El sonido de esta grabación es más viejo que tus abuelos Acá lo está diciendo Bueno, es un poco La verdad que el cambio Bastante, bastante notorio Ya de solo activarlo y seleccionarlo Nos pone el drive 31 Vamos a bajarlo un poquito Y vamos a ir probando Pero viste que el cambio es drástico Poner la Vintage Ice es otro sonido Ya no es ni parecido Por más que solamente pongamos el drive lo más bajo posible No es ni siquiera el mismo sonido O sea Ojo Para algún diseño sonoro O para algo muy particular Tal vez no puede servir mucho Pero Atención en que lo usamos Viste que lo prendimos Y Cambió totalmente Ahora vamos a probarlo En una grabación de baterías A ver Que jugo le podemos sacar A este plugin Ojo eh Ojo Esta Sweetin Me estoy enamorando De esta De esta Más la voy probando Ya los días anteriores Que lo venía escuchando En sesiones Mientras preparaba también el video Dije Che esto me está llamando la atención Y ahora Me está gustando más todavía Esta Sweetin Vieron que lo prendimos Y el kick Ganó más presencia Ganó más brillo Pero todo como mucho más Natural Agradable Me gusta Porque le da esos armónicos Esa saturación linda Agradable Por lo menos En la que mi oído está acostumbrado ¿No? Y más o menos Mi generación también Entonces es como Tal vez más familiar Pero es que lo prendimos Y es como que el bombo Viene Más enfrente Todo acá Más en la cara Y con esos aguditos Ahí están hermosos Hermosos Ya si le damos mucho al drive Bueno ahí si empezamos a sentir Que los platillos rompen Que ya la pegada en el kick Empieza a cuadrarse Y a distorsionar Tal vez exagerado Ojo Puede ser buscado ¿No? Pero es hasta ahora La distorsión que más drive Le podemos estar dando La saturación Bien digo Y se la van Que hermoso Ahora vamos a Con la segunda Vamos a probar la Warm A ver en qué Espera un segundito Lo vamos a poner En cero Y vamos a ver En qué nos sorprende Lice llanamente La misma sonoridad Que nos pudo estar otorgando En el bajo Sentimos que estaba También un poquito más brilloso En este caso Con los platillos Está un poquito más Flaco en bajas frecuencias Pero los medios Vienen más al frente También depende del contexto Puede estar ayudándonos Bastante Vamos con la tercera Emulación de esta cinta Del VRV Analog Machine La versión Essential Recordá Está gratis Y con licencia Perpetua de por vida Si la descargas Antes del 30 de abril Y si no Mira Si no llegas a bajar Antes de esa fecha No te Ni te preocupes Porque seguramente Alguna promo Van a estar lanzando En algún momento Así Quédate tranquilo Listo Lice llanamente Con la Thinken Otro sonido Me parece que puede ser interesante Para algún efecto creativo De filtro En algún momento De que la canción Puede estar como pasando Por distintas atmósferas Bueno Mira Ponemos Y che Viste que a veces Cortamos los graves Hacemos ese efecto De radio Y demás Bueno Esta Esta emulación La Thinken Andaría genial Para eso Vamos Con la Vintage Ice Si la cuarta Si la anterior Servía para hacer El efecto Ese de radio Medio antiguo Decir A ver Vamos a jugar Con la general Climas Y capas Y todo Bueno La Vintage Ice Ni hablar Que serviera para eso Ese efecto Listo Si el radio Que suena todo así Listo Y el último sonido Que preparé Para mostrarte Es un sonido De piano Vamos a probar La misma lógica Le podemos dar al drive Agudito Cálido Dulce En este caso Tal vez Un poquito Se vuelve Más estridente Porque el sonido Del piano Es así Tal vez Con un pequeño Trabajo Que tengamos que hacer Ahí de ecualización Lo podemos estar modificando Pero La lógica Viene a ser La misma Vamos Con la Warm A ver Que nos está Ofreciendo Vieron Vieron que En este caso Cuando forzamos El drive Aparece Una nota Una frecuencia Que no existe Cuando escuchamos Sin Presta atención Se realza Esa frecuencia En demasía Así que bueno Ojo también A ese dato En este caso Vieron que En la batería Nos gustó En el bajo Tuvimos ahí Medio Indefinido Y acá Si forzamos Ese drive Aparece ahí Una frecuencia Una nota Que bueno Hay que prestar atención Porque Nos cambia Nos cambia El panorama Vamos Con la tercera Con la Thinken A ver como afecta Un sonido de piano Frecuencias Armónicos Por todos lados Pero Pero Si forzamos El drive En este caso Nos empieza A recortar La onda Y nos da Una distorsión Que empieza A opacarse A diferencia De En el sample De bajo En el sample Bien digo En el loop Del bajo Con un sample Porque está tocado Me corrijo O En la grabación De batería Si forzamos Mucho Se empezaba a romper Enseguida La señal En este caso Si forzamos Nos daba Un sonido Roto Saturado Obviamente Pero empieza Hasta a opacarlo Y vamos con la última Con la Vintage Eyes A ver si hacemos Que estos pianos Suenen Más Viejos Que nuestros abuelos Quiero saber En los comentarios Sus ideas Sus conclusiones Sus opiniones Si recién Si recién Se tomó Pero Mira que loco Esto como funciona La verdad Que yo Cuando me topé Con este plan Dije Vamos a ver Que pasa con esto Lo estuve probando En algunas sesiones De lo que estuve Mezclando La verdad En las sesiones Que lo probé No me terminó De convencer Ciento por ciento Pero bueno Tal vez porque Los estilos de música Justo Estoy mezclando En este momento Y que bueno No los puedo Otra vez en Youtube Porque bueno Son trabajos Que están en proceso Tal vez son justo Estilos musicales Que no se llevan Del todo Ciento por ciento Bien Con emulaciones Super forzosas Pero ya Haciendo estas pruebas Aisladas Con el bajo La batería El piano Bueno ya Ahí la cosa Va cambiando Cuando el próximo día Venimos con más videos No te olvides Suscribite Activa la campanita Youtube te va a notificar Cuando suba un video nuevo No te olvides Yo te conozco Te conozco Cuídense Pórtese en bien A disfrutar Y que sigas navegando Por Youtube Por el canal O por el canal De cualquier colega Pero seguí Viendo el contenido Bueno chau Nos vemos